La desaparición de Madeleine McCann Julia, una joven polaca, asegura que es Madeleine. Madeleine Beth McCann, el 3 de mayo del 2007, cuando tenía solo 3 años de edad, estaba durmiendo en la habitación del hotel que sus padres habían reservado para pasar sus vacaciones en Praia da Luz, en Portugal. Los padres, Jerry y Kate McCann, que sus tres hijos, todos menores de edad, dormían en la habitación del apartamento. Se encontraban a tan solo 50 metros de los pequeños. Esa noche, como también hacían otras noches, se fueron turnando con otras parejas, también alojadas en el mismo complejo turístico, para comprobar que los pequeños estaban bien. En una de las rondas que hicieron, vieron que Madeleine no estaba en la habitación. La buscaron por todas partes, pero la pequeña había desaparecido. La búsqueda se amplió a nivel internacional. La policía portuguesa interrogó a los padres, ya que unos perros adiestrados detectaron sangre humana y hedor cadavérico en varios puntos del apartamento, en el coche que el matrimonio alquiló 25 días después de que Madeleine desapareciera. El hecho de que ambos hubieran dejado a sus tres hijos solos en la habitación, despertó un gran debate público sobre su papel como padres. En mayo, interrogaron al británico Robert Murat, un hombre que vivía muy cerca del hotel donde se hospedaban los McCann. Robert Murat había ayudado a la policía en la búsqueda de la pequeña. Dijo que él estaba muy metido en el caso de Madeleine, porque recientemente había perdido la custodia de su hija, también de tres años. La policía también tomó declaración a Sergei Malinka. El hombre era de origen ruso. Hasta que en 2011, Scotland Yard abrió su propia investigación sobre la desaparición de Madeleine, llamada Operación Grange. Christian Bruckner es un ciudadano alemán de 44 años, con antecedentes penales, y hasta ahora las sospechas siguen apuntándole a él, como responsable de la desaparición de la pequeña. Bruckner había alquilado un terreno con una caravana en Algarve, el mismo año que desapareció Madeleine. Se llegaron a reportar una gran cantidad de avistamientos de la pequeña Madeleine, en diversas partes del mundo, concentradas mayormente en países del continente europeo. Casi 16 años después de la desaparición de Madeleine McCann, Julia Wandel, una joven polaca, dice ser Madeleine McCann. Desde que Julia creó aquella cuenta de Instagram, donde ha explicado por qué piensa que podría ser Madeleine, su caso ha dado la vuelta al mundo. Esta joven desconoce cuáles son sus orígenes. Julia tiene rasgos físicos que son iguales a los de Madeleine, como una mancha en el iris del ojo derecho. Los abuelos, que se le forman en las mejillas, pecas y lunares ubicados en las mismas zonas que Madeleine. Los padres de Madeleine, que se harían las pruebas de ADN. Y hoy en día, una prueba de ADN, tarda pocas horas o incluso menos en saberse los resultados. Podríamos pensar que si están tardando tanto en dar una respuesta, es posible que haya dado positivo, puesto que si hubiera dado negativo, ya se habría hecho público.